ya podemos hablar de que siempre te he ido a ti vimos una pelea hoy que históricamente el público de miami mucha gente ha criticado jugando contra el cubano le tocó usted el turno usted no devozó la pelea no tiene nada que ver con eso pero le tocó a usted estar en la esquina y se fue con las manos en alto cómo se siente mira yo me siento muy muy feliz sinceramente te lo digo en el día de hoy me siento muy feliz porque pero fue un muchacho en cuba sacrificado como hemos sido todo y cualquiera piense de que perón argentina estaba bien pero estaba pasando algunas algunas necesidades hasta que se pudo traer conversamos cuando cuando llegó a mi gimnasio le dije mira tú no hay ningún compromiso tú no tienes que entrar conmigo tú puedes entrar donde te quieras él me abrazó y me dijo no pero usted siempre es el padre de nosotros y ahí lo tomé como un hijo si tú llamas ahora a mi esposa ella le decía pero ella iba gimnasio le decía pero él es tu entrenador tu padre y tú y tu esposo porque ya no mi esposo ya era sábado domingo hicimos empezamos haciendo las cosas adaptando adaptando primero que nada hemos bajado 32 libras en 10 semanas porque pero vino muy bueno muy bueno después como en la cuarta semana porque nos dijeron que íbamos a pelear con brusón yo sé que los son de un muchacho joven que también pega duro que tiene tremenda perspectiva y entonces ya al celebrarse una pelea ya entre cubanos íbamos a romper un mito desde el año 1961 que fue cuando se hizo la última pelea profesional en la habana se terminó la última pelea profesional te digo entre cubanos entre cubanos en la habana fidel castro canceló todo el proceso profesional y bueno se comenta de que si juan carló me hizo 10 segundo algo pero no y hoy eso me da satisfacción que después de 61 años poder decirle al pueblo de cuba también de que los gobernadores cubanos entre ellos mismos también pelea porque entre ellos mismos pelea valió la pena esa pelea yo creo que sí en que en que le beneficia en este caso a perú creo que hizo una pelea fuerte para mí para mí antes del resultado a un 50 por ciento 60 por ciento pero ahora después de la pelea a un 100% me da más resultados que pero haya hecho 8 asaltos en una pelea muy bonita muy fuerte tirando muchos golpes tirando todos los tipos de golpes los golpes los cruzados todos los golpes todos los golpes tener un oponente adelante que no quizás que no como decían muchas personas no estos muchachos lo que necesitan es pero tanto pero como evolución necesitan 456 pelea suave tener una pelea suave quizás la ganado por cuando vamos el primer round y no tenemos nada hoy yo tengo una evaluación de pero usted tengo una evaluación que considera de que fue esta es una pelea difícil si fue una pelea difícil una pelea nos esperaba usted aún a un profesión tan fuerte yendo a pesar de que estaba pendiente se veía pero seguía para arriba para arriba porque tiene valor son yo siempre eso sí lo conozco de que es un hombre tiene deficiencias técnicas que hay que trabajar con él y ya su equipo ya analizará la pelea verá la posición de las piernas de él verá alguna algunos movimientos de defensivo porque pues yo no solamente ir a la ofensiva nada más porque ya entonces si tú nada más que viene a la ofensiva yo como entrenador ya me estás haciendo la pelea fácil a mí para ayudarle las orientaciones a mí a mi bolseador entonces pero si fuimos en la pelea el público cubano no conoce a lo mejor no está familiarizado con usted como entrenador como lo está con pedro díaz mael sala porque ya llevan años aquí en este en este negocio en este mundo una pregunta el año pasado usted también lo invito yo también invito tuve tú y ok porque muchas veces por ejemplo un amigo mío me decía bueno pero tú peleaste con la con algún nivel bajo pero hay hay entrenadores que han peleado con un nivel bajo y han perdido entonces yo tuve buenas peleas yo me acuerdo que en plena pandemia tuve una buena pelea tuve una buena pero un buen campamento encerrado aquí en miami durante cuatro meses casi con parte de mí con rancel y peleamos con el filipino el filipino no era malo el filipino después le ganó en su próxima pelea tú sabes a un bolseador bueno y creo que hicimos ahí ahí tuvo una buena pelea tuvo creo que progresé un poquito también agilado no tanto en superioridad en pelea de ser superior en pelea sino en la parte psicológica que ha hecho crecer más al hilado hemos visto mi lado yo le quería preguntar de él porque yo he visto un hilado que ha cambiado muchísimo se ve más fuerte se ve más el ímpete ese impetismo desde el joven bolsador se ve más agresivo eso es algo en la hilada estoy tratando de hacer algo y todos los ciudadanos son iguales no pero buscaron la guía por camboa cuando camboa llegó aquí camboa estaba en su mejor momento de su vida y ajilado llegó y tuvo un bache lo saqué del bache y ahora mi tarea es llevarlo a la cima creo que el 28 de este mes va a ser una pelea muy muy difícil con el venezolano una pelea muy difícil un venezolano que la ha ganado hasta un 20 y cero es una pelea muy difícil pero ahí voy a consagrar la ágila piensa usted que ahí es donde usted va a poner su marca como entrenador porque yo pienso que esa es una pelea que la gente piensa que porque es en miami es difícil y hay muchas cosas detrás del telón en esta pelea que a mí me dan miedo yo estoy hablando con mi amigo marco de bolseo de colombia y él me estuvo haciendo algunos comentarios de este bolsador venezolano y la w al ser una pelea importante y difícil es donde usted pone su marca como entrenador mira yo puse mi marca como entrenador con un tóxico cuando le ganamos a a tabi ti esa es así fue una pelea esa fue su victoria esa fue mi historia antes había sido con gamboa y eso no recuerde fue una pelea donde gamboa iba de hembra es una pelea muy difícil y gamboa esto sabe bien que gamboa ya estaba liquidado yo tengo el honor de decir de que yo fui de a partir de esa pelea yo fui que puse a gamboa a ganar dinero le voy a hacer una pregunta difícil junieski y comenzar qué sintió usted cuando no pudo estar en la esquina yo estoy herido yo estoy herido y eso me duele y me va a doler por toda la vida que yo ni es que yo lo tuve de cuba de niños y un estilo de a mundiales quizás que no no sé no era el número uno y un y es que desde que vive aquí llevo casi cinco años trabajando con él él lo ha reconocido un poco pero no acaba de hablar y un y es que creo que se puso un poco celoso se puso un poco celoso con pero y un y es que va a tener que rectificar un día ante todos los medios de las redes sociales y ante toda la prensa de tener que rectificar que hay un que dice un campamento completo completo le hice un armamento completico con todo lo de par en todo y simplemente le falté un día un día le falté porque ya todo estaba hecho hablé con franco que lo habíamos traído ya al gimnasio para que fuera la pelea conmigo y le dije franco tú lo vas a entrenar hoy y yo porque yo tenía que hacer una medición ya podemos hablarlo aquí yo tenía que hacer una medición de pero para esta pelea con luis y eso y creo que no fue la mejor no es mi lugar no es mi lugar y yo lo tenía que hacer muchos años de una carrera de altibajas donde las bajas han sido más habituales que las altas y finalmente viene de una victoria muy importante que la hace de su mamá donde usted también se lleva un crédito en esa victoria y le dan la importante la pelea más importante de su vida y siendo un éxito como eres y esto soy yo haciéndome el psicólogo que no lo soy a lo mejor él necesitaba la atención que tiene un canal no pero yo yo y todos mis gobernadores en el gimnasio son testigos y está muy molesto con él porque todavía mirar todos los días han pasado y todavía no se ha reportado al gimnasio de donde se hizo no yo todos yo ok si yo como se me va a poner celoso pero si yo cuando ya estamos haciendo los de barrio con un buceador de terrizando y él le fracturó unas costillas y se me quedó y todavía le faltaba y yo hablé con Perot y yo dije pero hoy tiene que hacer 10 rounds sin darle golpe a Yuniski tiene que hacer 10 rounds con él y hay que sustituir aquello y tiene que dejar que Yuniski haga la táctica que hemos entrenado para esta pelea y Perot se fue todo que es un caballero sin tener que hacerlo y haciendo uso de lo que hemos aprendido hoy entre peleas de cubanos entre cubanos que puedes pelear y si mañana Yuniski lo necesita a usted usted le dice que siempre Yuniski es un hijo mío es un hijo más es un hijo más Yuniski es para mí igual que Dortico igual que Agilado igual que Jojito Romero igual que Rancel Bartelémin infinito de muchachos que busca el profesor Pedro Marroque como entrenador que busca en su carrera bueno para este año yo quiero llevar a Dortico al tercer título mundial estoy tratando con el PVC de ver cómo puedo también encauzar a Bartelémin a un tercer título mundial a Perot con el mayor respeto de todos los cubanos de Fran de todos y sobre todo de Reynoso que ya lo ha comentado pero yo quiero buscar alguna vía para un título mundial pesado con Perot eso la gente no sabe que usted es entrenador o está haciendo también el trabajo de un equipo que muchas veces estos muchachos no tienen que liberen por ellos y usted lo está haciendo a mí me consta porque yo hablo mucho con Jessy y Agilado me lo dice también profe algún mensaje que tengo a usted para el público mira yo antes de dar un mensaje al público primero que nada te deseo mucha salud y que tú yo pienso que a mí me pueden quedar 10 15 años más en el boliseo yo tengo 71 años ya pero todo el tiempo que me queda verte a ti y verte que tú sigas porque tú de verdad tú quieres al boliseo cubano tú defiende los jugadores cubanos me estás enamorando tú lo defiendes tú que tú sigas siguiendo las carreras de estos muchachos y de otros más que vienen hay otros muchachitos más jovencitos que vienen en camino Gómez va a ser una va a ser historia en este país también Gómez va a ser historia Gómez y muchos más que vienen y muchos más que vienen y gracias por la oportunidad oye gracias es la primera vez que hablamos pero no sea la última no seguro seguro hablaremos ok Sergio Roque gracias